Así es Eugenio Derbez, yo hasta me siento raro, feliz de verte, de abrazarte después de tanto tiempo, pero me siento sumamente extraño porque este asunto ya de tener a las personalidades como tú, así de manera presencial, es algo realmente extraordinario y yo aprecio mucho que estés aquí, visitando a tus amigos para hablar de tu película Eugenio. Justamente por eso, porque yo sé que hay mucha gente que podría decir, yo ya no hago prensa, o ya no voy a los programas, pero es al revés, yo siento que regresar a México y regresar con los amigos a contar y a platicar de los logros que haces, es mucho más lindo que agarrar y decir, no, yo ya no, no, al contrario, quiero venir, quiero platicar contigo, decirte lo padre que me fue con Coda, lo padre que me está yendo con el ballet. Y que no hemos dejado de hablar, eso me encanta, pero no es lo mismo, no hemos dejado de hablar de nada, pero no es lo mismo Eugenio, oye, a ver, vámonos en reversa, esta peli, que ya tuve la oportunidad de ver por cierto, esta película, antes de eso, ahorita que estás diciendo esto, sigues dando clases no nada más de comedia y de actuación, sino de sencillez y de cómo se debe llevar una carrera, aún estando ya, se podría decir que en la cima Eugenio, pero siempre se hace camino, ¿no? Esa es la verdad, siempre se hace camino Y la verdad, yo siento que yo he llegado a donde he llegado, también por ustedes, por los medios, y tú has sido una parte muy importante, y tú eres un crack en lo que haces, entonces, ¿cómo no? Al contrario, me da mucho gusto venir a verte siempre Estoy emocionado de verte, hace tiempo no me emocionaba, de verdad, en serio, vamos a hablar de, vamos a hablar del ballet, ¿no? Del ballet, que es una película, creo, importante para ti, eres productor además Sí Esta película, tengo curiosidad, ¿se hizo antes de Coda o la hiciste, ya había pasado? ¿Cuándo hiciste esta película? ¿Cómo fue el proceso? Sí, esta la empezamos a desarrollar siete años, ¿what? Fue el primer proyecto que desarrollé, en cuanto me mudé a Los Ángeles, el primer proyecto que empezamos a desarrollar fue este Lo que pasa es que, ya que teníamos un libreto, en ese entonces estaba el presidente Barack Obama Y luego cambia la presidencia y entra Trump, y se convirtió en otro país totalmente diferente, Estados Unidos Y sentimos la necesidad de hablar de los latinos, de darles visibilidad, de darles otro tipo de voz Y reescribimos el libreto, y preferimos guardarlo para que tuviera más punch Y ahora, la película, además de ser muy divertida, tiene un mensaje que habla de eso, justamente De cómo, sobre todo en Estados Unidos, todos los inmigrantes, los ballet parkings, los cocineros, los meseros, los que limpian Todos ellos son invisibles, de alguna manera Hay una frase muy bonita que digo en la película, que es No sabes lo feo que se siente, que te den las llaves y ni siquiera te volteen a ver a los ojos Y eso es lo que pasa con toda la fuerza laboral en Estados Unidos Y también aquí en México a veces, o sea, ahí están pero no los vemos Y hay que saber cómo se llaman, cómo se apellidan Tratarlos un poco más como iguales, como seres humanos Me imagino que como mexicano, estando allá, tenías una asignatura pendiente Esto es como una asignatura pendiente hacia esa gente, hacia esto que tú veías día a día estando allá Con tus paisanos, con la gente que se acercaba a ti Este, que trabajan en estos oficios tan importantes para el desarrollo económico de Estados Unidos Pero que son tan... Me duele ver cómo los menosprecian y los quieren deportar Y como si... Los maltratan Los maltratan, exactamente Cuando son los primeros que se levantan a las 4 de la mañana Algunos hasta antes Para que cuando toda la sociedad americana salga a trabajar a las 6, 7 de la mañana Ya está el edificio limpio, ya está la comida caliente, ya está el coche en la puerta Pero a la hora que los quieren deportar Entonces, estamos dándoles visibilidad con esta película Era una asignatura pendiente para ti Era algo que tenías que hacer Así es Oye, viene después de Coda Esto, esto... Sabes a dónde voy, ¿verdad? Porque lo hemos hablado muchísimas veces, tú y yo, ¿no? Hablando de lo importante que era también para ti consolidarte como un actor Este... Alejado de la comedia No alejado de la comedia Pero como un actor de carácter también Este... ¿Cómo sientes? Porque es un poco... O sea, no sé... Sabes a dónde vas, ¿no? Sí O sea, ya veíamos a Eugenio en los Óscares, ¿no? Coda, el personaje Y ahorita otra vez volvemos a ver a Eugenio el Comediante ¿No? Con esta película importante ¿Cómo lo ves? La película la teníamos desarrollada ya Este... Y los pasos a seguir después de un Óscar son complicados, ¿no? Ya la película ya estaba terminada Obviamente cuando... Antes de que nominaran a Coda, la película ya estaba terminada Entonces, este... Había que sacarla, uno Dos Es muy curioso Es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar Mucho más difícil Sin embargo, la comedia siempre ha sido menospreciada O sea, la comedia la ves para abajo como Ah, es una comedia Pero no, es todo un arte Y es poderosa Y es poderosa Ahora, después de Coda, hice dos dramas O sea, el orden fue así O sea, ahorita tengo dos películas dramáticas En espera Que están por salir Pues yo creo que saldrán Quizá a finales de año Principios del próximo En papeles Una totalmente... Es una película Ahí sin... No ves Ni un sesgo de comedia Ajá Y otra que es casi por el estilo Pero... Pero me gusta combinar De todas maneras Me gusta regresar un poco Yo siempre digo Quiero hacer una carrera como... Y luego me he dado cuenta que no Que no... Que uno tiene su propio camino Y no puedes querer imitar a alguien De repente... No debes Y no debes Exactamente Ajá Que no siempre se me permite Ese es otro tema, ¿no? Y ese es un tema interesantísimo Déjame... Déjame ir a la pausa ¿Te parece? Vamos, vamos, vamos Este... Hay mucho que platicar contigo Sé que tienes una agenda muy apretada Pero creo que me van a regalar unos minutos más Así es que... Perfecto Perfecto Chismeamos Chismeamos a gusto Y ya regresamos para seguir hablando De ballet ¿Se estrena mañana, Eugenio? Mañana En Star Plus En Star Plus, así es Así es Bueno, pues ahí está No se la pierdan Voy a la pausa y regreso Está Eugenio Derbez en la casa En la casa, ¿eh? Ha, ha, ha